qué tal amigos nuevamente aquí con una reparación más hoy tenemos esta xbox series s y acomodar la es una xbox series s con daño en el puerto hdmi vamos a desarmarla y para ello lo que necesitamos es nuestro desarmador t9 o t10 nuestro desarmador t8 unas pinzas y la estación de calor o alguna secadora que arroje aire caliente para que solamente para poder despegar lo que son estas etiquetas ya que debajo de ellas vienen unos tornillos y tenemos que retirarlos para poder nosotros quitar la carcasa pues vamos a proceder a desarmarla y a revisar lo que es el puerto hdmi que es lo que se dañó voy a utilizar una temperatura de 130 grados en el caso de que sea alguna secadora es simplemente con que se caliente un poco la zona del de la etiqueta del estampa no sé cómo le quieran llamar listo aquí se manchó la etiqueta pero es por el lo sucio de la pinza pero no hay ningún problema la podemos limpiar ahorita con un poquito de alcohol es simplemente no romperla o no deformarla listo ahora sí solamente con nuestro desarmador t8 vamos a retirar el tornillo pasamos al otro y ahora lo único que tenemos que hacer es empujar la consola hacia arriba bueno la tapa perdón hacia arriba para poder liberarla una vez liberada con nuestro desarmador t9 o t10 el que tengan la cualquiera de las dos medidas le puede entrar aquí a los tornillos vamos a retirarlos a los estimulando Woof 1 1 1 2 2 3 ya retiró los tornillos verdes podemos zafar lo que es la consola solo tenemos que hacer abrir la carcasa hacia un costado hacia un lado lo hacemos una pequeña palanca para liberar la carcasa aquí tenemos la consola sin los plásticos esto ya nada más lo podemos jalar hacia arriba esto no viene atornillado viene ahorita un poco a presión porque estos pequeños plásticos lo mantienen bien apretado para que no se pueda zafar está ahora vamos a retirar lo que es nuestro ventilador y la cuenta de alimentación también nuestros módulos de encendido nuestro módulo de encendido nuestro módulo este es nuestro módulo inalámbrico aquí ya trae dos módulos inalámbricos uno debe ser para el puro wifi y otro para el puro bluetooth efectivamente esto es para infrarrojo y bluetooth y este es para solo el wifi vamos a retirarlos ya hemos retirado el tercer módulo ahora vamos a desatornillar desatornillar todos estos tornillos para poder liberar nuestra placa junto con estos cuatro vamos a tener que quitarlos para liberar la placa retiramos nuestra fuente de alimentación cuidamos de que aquí no nos caiga polvo lo voy a poner en un lugar donde no se vaya a manchar retiramos nuestro ventilador quitamos este seguro y ahora sí podemos sacar nuestra placa aquí cuidamos también esto que no se nos vaya a ensuciar de polvo no le va a pasar nada pero hay que evitar que le caiga polvo ahí es la masilla térmica aquí tenemos nuestra consola y vamos a revisar tendremos que quitar el xclamp para revisar los pines del puerto hdmi para ver qué es lo que les pasó bien ya tenemos nuestra consola bien desmontada y vamos a revisar el hdmi déjenme acercar el microscopio listo listo ahora ahora ahí tenemos ya el microscopio aquí está nuestro puerto hdmi vamos a revisar los pines 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 auch no aquí tenemos un pin que se mueve no mucho pero si se está moviendo vamos a tratar de resoldar enciendo mi pistola de calor teniendo cuidado de no volar estos pequeñitos que están aquí atrás estos que ven aquí en pantalla que ten mucho cuidado de que no los vayamos a volar porque ahí tendremos que reemplazar y pues al menos yo de momento no tengo ahorita estas piezas como para reemplazarlas parece que ya te soldó pero le voy a dar otra pasada con el cautín no puedo hacer también no 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 Gracias. Voy a conectar mi disipador para hacer una prueba. Bueno, no lo voy a conectar, nada más lo voy a poner sobrepuesto así. Voy a conectar mi HDMI, traigo la poderosa pantalla. Conectamos también el ventilador, no lo vamos a tener así sobrepuesto todo, y vemos que la consola se apaga, le vamos a tener que poner el XCLAMP. Listo, así, nuestro módulo de encendido. Listo. Listo. Ahora sí, vamos a conectar nuestro HDMI. Y conectamos la corriente. Y tendría que darnos señal, ya que nada más fue un pin el que estaba de soldado. Vamos a esperar. Ah, no está conectada mi pantalla. Me la conecto. Bueno, aquí creo que tengo un conector. Listo. Ahí tenemos ya. No hay falso. Entonces, esta consola ya estaría lista. No hubo necesidad de cambiar el puerto HDMI, no hubo necesidad de reconstruir pistas. Solamente fue que un pin se desoldó. Posiblemente los otros ya estaban a lo mejor un poco flojos, pero ya con la pasada que le dimos de soldadura, ya debieron haber vuelto a soldar bien. Y pues, eso sería todo amigos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos.